¿Estás ahí bien? ¿Y la posición cuando es antes del automatismo? ¿Eh? Después del automatismo, ¿no? Vale, cinco aquí, y cinco allí, ¿vale? Venga, vamos acá a los cinco, cinco por favor. ¡Ah! Tres al otro. Tienes perfecto, habrás tocado. Más lejos. Y después vamos a dejarlo en el suelo. Cinco. Muchachos, lo que sirve es el séptico. Tienes que bajar, dos, tres segundos. Sí, dos, tres, tres. Tienes muy rápida. Máslaos. Vuelvo púl. Un otro. Un otro. Tienes que bajar. Dos. Tienes que bajar. No. Sos, un otro. ¡Alevas! ¡Alevas! Son cinco minutos de juego. ¿No? Cada cinco minutos. ¡Está bien! Soquita, buena salida, de la acelera, eso Anu. Bien, 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 bien. Se cambian ustedes aquí, en el frente y repetimos. ¡Vamos! 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 ¡Miradio! ¡Miradio! ¡Var ¡Guardi la decisión! ¡Galer! ¡Qué poch, bien dividido! ¡Sí, bien! ¡Miradio! ¡Quién! ¡Miradio! ¡Miradio! ¿Miradio? ¡Buenas la ventaja! ¡Bien a no haber! ¡Buena! ¡Sí, bien! ¡Sí, bien! ¡Sí, bien! ¡Volá, volá, volá, volá! Está bien, está bien. ¿Sabéis? ¿Puedo jugar a España? ¿Sabéis mucho? Juegos también. ¿Se va a jugar el domingo o un jueves? No hay problema. Ahora vamos a buscarlo. ¿Sí? Pero bueno, o sea, ¿a qué hora jugan? Bueno, ya no hay problema. No lo hago yo. ¡Vamos! ¿Sabéis cómo ha tenido los dosis? ¡Vamos por ellos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Hasta el tuyo! ¡Vamos! ¡Hasta el tuyo! ¡Hasta el segundo marcha! ¡Hasta el segundo marcha! ¡Hasta el segundo marcha! Escu, el domingo es la semana. Sí, ya. Esquipa. Taraneo continuo. Taraneo continuo. Taraneo continuo. Trabajo lento. Subo rápido. ¡Dos y dos! ¡Dos y dos! ¡Pajo, pajo, pajo! ¡107! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias!